El Servicio Canario de la Salud cuenta con la nueva página web stopsuicidiocanarias.com. La página web stopsuicidiocanarias.com dispone de información relevante sobre la conducta suicida. Si desea acceder a información sobre la conducta suicida, entre en la página web stopsuicidiocanarias.com. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.